El video salió a la luz y ha generado impacto en nuestro país. Se ve el momento cuando ocurrió el terremoto en la localidad de Canoa, en la provincia de Manaví. La cámara de seguridad instalada en un local de Cyber captó los daños que generó el fuerte sismo. Clientes y el encargado que estaban en el lugar salieron despavoridos debido al intenso movimiento telúrico. La energía eléctrica se fue y los momentos de pánico aumentaron. Además, podemos ver que los equipos informáticos se cayeron al piso. En poco tiempo, la tragedia alcanzó mayores estragos, de los cuales ya se ha informado. Sin duda, las imágenes impresionan.